adivina el influencer comienza el tiempo es youtuber sí hombre sí mexicano no colombiano no argentino no no lo tienes muy cerca es que se me fue el otro ay no sé no sé este toque también pero empezó por youtube empezó por youtube no es ceder y jevanie no no sé no sé lo conoces claro te gusta su contenido claro lo pare para tomar una foto